Bueno, ya está todo listo, entonces. Vamos a empezar con el campo eléctrico. Y únicamente lo vamos a ver para cargas puntuales, son las que hemos estado estudiando. Acuérdense que si tenemos, vamos a poner acá una carga. Vamos a ponerla con mayúscula. Y por acá otra carga más chiquita. Le ponemos cu minúscula, de manera que esta carga de cu minúscula sea mucho menor que la carga cu mayúscula. O sea, estamos suponiendo que aquí tenemos mucho más carga que aquí. Y acuérdense entonces, ya habíamos visto la fuerza de Coulomb. Si pensamos en la distancia aquí en una de las dos cargas, pues ya sabemos entonces que la fuerza de Coulomb es simplemente en magnitud. La constante esta de la constante K. El producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia que la separa. Aquí está. En realidad lo llamamos a la distancia que la separa. Bueno, esto entonces, este concepto de fuerza a distancia, pues tiene ciertos problemas conceptuales. Porque, por ejemplo, si el concepto de acción a distancia de una fuerza. Si movemos esta carga, la cambiamos de posición, por otro lado del espacio, donde sea. Entonces va a cambiar acá la distancia que lo separa. Y entonces va a cambiar la fuerza. La fuerza de atracción o repulsión, la que sea. Y ese cambio, pues es instantáneo. O sea, en cuanto movemos la carga, pues acá está instantáneamente. Entonces tendría que sentir ese cambio de fuerza. Lo cual no sucede. Entonces, para quitarnos de estos problemas de acción a distancia, pues introducimos el concepto de campo eléctrico. Lo mismo si desparacemos aquí la carga, por ejemplo. Si esta la quitamos, entonces instantáneamente esta tendría que enterarse que ya no está aquí la carga. O sea, desaparecería la fuerza de manera instantánea. Entonces, por eso introducimos el concepto de campo eléctrico. Y entonces lo pensamos de esta forma, que esta carga en realidad crea un campo. Y ese campo, pues llena todo el espacio. De manera que la carga que pongamos acá interactúa con el campo y no directamente con la carga que tenemos acá. Entonces es un paso conceptual, pero importante. Entonces vamos a tomar que todas las cargas crean un campo. Por eso vamos a llamar el campo eléctrico. Y entonces a cada punto del espacio le podemos asociar un campo eléctrico. Aunque no tengamos carga aquí, por el simple hecho de tener una carga ahí en el espacio, pues esta va a crear un campo. Que depende de la posición. O sea, esto a final de cuentas va a ser un campo vectorial. Porque a cada punto del espacio le podemos asignar un vector y ese vector va a ser el vector de campo eléctrico. Bueno, la manera de definirlo es simplemente, vamos a llamarle E al campo eléctrico. Y tomamos la fuerza de Coulomb y la dividimos entre la carga. Estoy pensando entre la carga que tenemos aquí. Y a esto entonces le vamos a llamar una carga de prueba. Se acostumbra también ponerle un subíndice acá. El índice cero. Para indicar que esta es una carga de prueba. Vamos a ponerlo aquí también. Y bajo esta condición de que esta carga de prueba sea. Mucho menor que la carga a la que le estamos asociando el campo. Y esto entonces vamos a poner también un subíndice cero. Pensamos que esta carga es mucho más chiquita comparada con la carga en la que estamos pensando el campo. Y esto simplemente para que esto a final de cuentas es otra carga. Y esta también va a crear su propio campo eléctrico. Vamos a esta condición para que el campo eléctrico asociado a la carga de prueba. Sea muy pequeño en comparación con el campo eléctrico asociado a la carga que estamos estudiando. Que sería esta de acá. La grande. Y entonces despreciamos el campo eléctrico de la carga de prueba. Y entonces esta definición de la magnitud del campo eléctrico es para el campo eléctrico creado por esta carga que tenemos acá. Y entonces pues simplemente si sustituimos la expresión de la fuerza de Coulomb. Y nos va a quedar así. Aquí también tomamos la carga de prueba. Esta cero por la otra carga. Entre. La distancia al cuadrado y está dividido entre Coulomb también. Entonces cancelamos esta carga de prueba. Y. Nos queda esta expresión además. La constante está eléctrica. Por la carga a la que estamos estudiando. Cuando estamos pensando el campo eléctrico. Entre. La distancia al cuadrado. Entonces esta es la magnitud de un campo eléctrico. Para una carga puntual. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Entonces nos queda simplemente así. La dirección. Esta es la pura magnitud. La dirección del campo eléctrico. Pues va a depender acá del signo que tengamos. Para la carga. Y bueno, también es convención aquí tomar siempre esta carga de prueba como positiva. Vamos a poner esa función también por acá. Esta es la carga de prueba. Siempre la tomamos positiva por convención. Y acá pues esta puede ser positiva o negativa. Entonces aquí en realidad estamos pensando en las magnitudes. O sea, si esto fuera negativo. Que esto sea mucho menor. Significa que en magnitud. Esto tiene que ser mucho menor que la carga esta. Que está produciendo el campo. Bueno. Pues esta va a ser. La expresión. Para la magnitud del campo eléctrico de una carga puntual. Entonces. Esta carga pues va a producir un campo. En cada punto del espacio. Y como va ese campo. Pues vamos a verlo acá. Lo podemos ver utilizando el concepto de líneas de campo eléctrico. Ahora. Ahora. Este concepto de líneas de campo eléctrico. No. No quiere decir que sean exactamente el campo eléctrico. O sea, las líneas de campo eléctrico no son el campo eléctrico. Pero nos ayuda a visualizar cómo va el campo eléctrico. Las propiedades que tienen. Entonces. Tomamos. Para una carga puntual positiva. Las líneas de campo eléctrico. Siempre son radiales hacia afuero. Van por acá. Otra característica de las líneas de campo eléctrico. Es que el campo eléctrico. Siempre es tangente a las líneas de campo eléctrico. Ahora. En este caso. Hay una carga puntual. Como aquí. Acá. Para ver si nos regresamos aquí. Como esto depende de. El inverso de la distancia al cuadrado. Entonces. Este campo eléctrico. También es radial. Siempre. Para el caso de esta carga puntual. Coincide que. El campo eléctrico. Siempre es radial. Entonces. Las líneas de campo eléctrico. Son tangentes siempre. Al campo eléctrico. Más bien al revés. Perdón. El campo eléctrico. Siempre es tangente a las líneas de campo eléctrico. Entonces. En este caso. Para una carga puntual. El campo eléctrico. Coincide justo con las líneas de campo eléctrico. Si tomamos una tangente aquí al radio. Pues es el mismo radio. Entonces. Este sería el campo eléctrico. De una carga puntual positiva. Lo tomamos radial hacia afuera. Entonces. El campo eléctrico. Pues siempre va a ser radial hacia afuera. Es decir. Por el simple hecho de tener una carga ahí en el espacio. Esta va a generar un campo eléctrico. Y en cada punto del espacio. Y esto. Aquí está en dos dimensiones. Pero en realidad es tridimensional. A cada punto del espacio. Le vamos a asociar un campo eléctrico. Que va a tener la magnitud. Que les había puesto. Y va a tener dirección radial hacia afuera. Bueno. Y esto que está acá. Pues es una. Una fotografía de un experimento. Donde ponemos. Donde ponen. Hebras de hilo. Muy fino. Hebras muy finas de. De hilo. Suspendidas en aceite. Y por aquí. Pasa una varilla. O sea. Aquí estamos viendo. Una varilla. Cargada. La cargada. Que es perpendicular. Al plano donde están acá. Estas hebras. Entonces. Esto simula. Como si tuvieramos aquí. Una carga puntual. Aquí podemos ver. Las líneas de campo eléctrico. Bueno. Si la carga es negativa. Entonces. La magnitud va a ser la misma. Que ya teníamos. Pero van a ir en el sentido contrario. Para una carga puntual negativa. Las líneas de campo eléctrico. Son también radiales. Pero van hacia adentro. Ok. Hacia la carga. El campo eléctrico. Es tangente a estas líneas. De campo eléctrico. Entonces aquí también coincide justo. Con las líneas de campo eléctrico. En cada punto del espacio. Entonces. Le asociamos un campo eléctrico. Que va hacia la carga negativa. Entonces las cargas positivas. Salen. Y para las cargas negativas. Entran. Y podemos tener combinaciones de cargas. ¿No? Aquí nomás hay un ejemplo sencillo. De dos cargas. Que le llamamos un dipolo eléctrico. Por ejemplo. Este que está acá abajo. Son dos cargas positivas. Estas son las líneas de campo. Entonces. Por ejemplo. En esta parte de. Por aquí. Digamos aquí. En este punto. Pues el campo eléctrico. Sería tangente a esta línea de campo. Iría para acá. Y así. A cada punto del espacio. Le asociamos un vector. Tangente a las líneas de campo eléctrico. Cuya magnitud. Pues es justo. La magnitud del campo eléctrico. Bueno. Y si tenemos dos cargas puntuales. Pues lo sumamos. Vectorialmente. Pues aquí también se cumple. El principio de superposición. Ya tenemos. Ya sabemos la magnitud. Del campo eléctrico. Cada uno de estos. Va a producir un campo eléctrico. Aquí nos daría un vector. Entonces. El vector resultante. Pues va a ser el vector de campo eléctrico. Eso ahorita no lo vamos a hacer. Pues nada. Para entenderlo así conceptualmente. Otra propiedad de estas líneas de campo eléctrico. Es que donde estén. Donde haya mayor densidad de líneas. Pues el campo eléctrico. Va a ser más intenso. En este caso. Por ejemplo. Pues sería por acá. Si no hay líneas de campo eléctrico. Entonces el campo es cero. Por ejemplo. En este punto de aquí. No tendríamos campo eléctrico. Y tampoco. Las líneas de campo eléctrico. Nunca se cruzan. Porque si se cruzaran. Pues no tendríamos manera. De definir. De manera. Única. Un vector. Que sea tangente. Pero recuerden que. En cada punto. Un vector que sea tangente. De las líneas de campo. Es el campo eléctrico. Entonces. Si dos de estas se cruzaran. Pues no habría forma de definir ahí. Un vector tangente. Bueno. Y este de acá. También es un dipolo. Pero tenemos. Cargas de distintos signos. Esta negativa. Y esta positiva. Entonces. ¿Cómo quedamos que. Las líneas de campo eléctrico. De una carga positiva. Salen. Si las de una carga negativa. Entran. Entonces tenemos cargas. De los dos signos. Tomamos las líneas de campo. Saliendo de la carga positiva. Y entrando en la carga negativa. Muy cerquita de cada carga. Como aquí. Pues es. Estendríamos el campo de. De una carga puntual. Como cerca de aquí. Y si estas están. Bastante separadas. Pues podemos despreciar. La presencia de esta. Y cerquita de aquí. Es como si estuviera. Nada más una carga. Tendríamos esta parte. Y lo mismo acá. Bueno. Entonces aquí igual. En cada punto del espacio. Vamos a tener un campo eléctrico. Que es tangente. A estas líneas de campo. Por ejemplo aquí. El vector de campo eléctrico. Pues iría hacia acá. Tangente. Aquí está. Línea de campo eléctrico. Fíjense. Aquí entonces. Que tenemos mayor densidad de líneas. Tenemos líneas de campo. Más. Más juntitas. En esta región. El campo eléctrico. Es más intenso. Que por ejemplo. Por acá. Por acá arriba. Por acá abajo. Donde están más separadas. Las líneas. Bueno. Y esto es lo mismo. De. La fotografía. Como esta. De un experimento. Donde tenemos las hebras. Estas de hilo. Suspendidas en aceite. Y ahora ponemos acá. Dos varillas cargadas. Que simulan estas dos. Cargas puntuales. En este caso. Pues tenemos. Esta. Tiene la misma. Estas tienen cargas puestas. Pues tenemos este patrón de acá. Y en este caso. De acá abajo. Pues tenemos cargas iguales. Acá en las dos varillas. Y obtenemos este patrón de aquí. Ok. Pues por el momento. Es todo lo que necesitamos. Saber de. Campo eléctrico. Y. A lo que quiero llegar. Es. A definir. La energía. Potencial eléctrica. Bueno. Y para eso. Pues vamos a utilizar. Lo que ya sabemos. El. De trabajo. Concepto de trabajo. Y energía. Por ejemplo. Vamos a pensar. En. Cuál sería el trabajo. Vamos a poner acá. Una carga. Puntual. Positiva. Y ponemos nuestra carga de prueba. Y vamos a pensar. Cuál sería el trabajo. Por ejemplo. Para llevarla de. Con aquí en este punto. Nuestra carga de prueba. Cuál sería el trabajo. Para llevarla de este punto. Vamos a ponerle a. Un punto por acá. B. Bueno. De hecho. Vamos a ponerle a este. R. Sub A. Y un punto por acá. R. Sub B. Y un punto por acá. Si. Aquí. Por ejemplo. Pues este. Esta carga. Produce su campo eléctrico. Que como quedamos. Es radial. Hacia afuera. Por eso. Aquí le puse. R. A. Por acá. Tenemos R. B. O sea. Sobre otro radio. Aquí estamos. A una distancia R. Estamos. Considerando. Este. Esta distancia. Y acá. Otra distancia. R. ¿Cuál sería el trabajo acá? Bueno. Antes de calcularlo. Pues podemos. Es más o menos fácil. Convencerse. De que. El trabajo. No depende. De la trayectoria. Que sigamos. Vamos a poner que. Vamos a poner aquí. Una trayectoria arbitraria. Para ir de R. A R. A R. A R. A R. Vamos a poner. Que nos movemos. Digamos aquí. De esta forma. Siguiendo esa trayectoria. Que es completamente arbitraria. Entonces. Aquí el punto. Es que cualquier trayectoria. Por arbitraria que sea. Siempre la podemos descomponer. En una parte. Sea radial. Y una parte. Sea. Perpendicular. A la trayectoria. Por ejemplo. Aquí. Si nos fijamos aquí. En este punto. Vamos a ver. Si se alcanza. Aquí en mi dibujo. Que no está muy bueno. Perdón. Vamos a poner un punto por aquí. Podemos tomar. Una componente. Que vaya para acá. Del desplazamiento. Estoy pensando en el desplazamiento. Y una componente. Que vaya hacia acá. Así. Si lo dibujo aquí. Más grande. Vamos a poner. Esta parte así. Bueno. Así. Supongamos que le damos un zoom aquí. Y nos vamos a ir desplazando. Sobre la trayectoria. Es decir. Aquí tenemos que ir tomando. Vectorcitos de desplazamiento. A lo largo de la trayectoria. Entonces. Vamos a poner. Ponerles. A este vectorcito de desplazamiento. Por ejemplo. Aquí. Tendríamos. Un vector de desplazamiento. Vamos a llamarle. DS. Y este. Pues lo podemos tomar. Podemos. Tomar sus componentes. Por ejemplo. Para este de aquí. Pues nos quedaría. Una componente para acá. Y otra componente hacia acá. Y acuérdense. De cómo se descomponían. Los vectores. O estos. Componente aquí. Y su componente aquí. Y el punto entonces es que. Esta parte de aquí. Correspondería a esta parte de acá. Aquí iría. Aquí iría. Aquí iría. Aquí iría. Aquí iría. El radio. Y este es el punto que siempre. El desplazamiento entonces. A lo largo de cualquier trayectoria. Lo podemos descomponer. En una parte que vaya. A lo largo del radio. Y otra parte que sea. Perpendicular al radio. Aquí para cada punto de esta trayectoria. Bueno. Y eso de qué me sirve. Porque. Para calcular el trabajo. Aquí la fuerza no es constante. Porque. La fuerza que está actuando. Pues es la fuerza de Coulomb. Que depende de la distancia. Acuérdense que va como. El inverso del cuadrado. De la distancia. Depende de la posición. No es constante. Entonces no podemos aplicar. Nuestra definición de trabajo. Para una fuerza constante. Lo que tenemos que hacer. Es la integral. Así como lo hicimos para. O análoga como lo hicimos. Para la fuerza del resorte. Para la ley de Hoh. El trabajo aquí. Pues donde tendremos que hacer. La integral de la posición A. A la posición B. De la fuerza. Punto al desplazamiento. Nuestro desplazamiento es justo este. Bueno. Entonces lo importante es que. Siempre lo podemos descomponer. Este desplazamiento. Con una parte que va. Que es radial. Y otra parte que es perpendicular. Particular. Entonces acá. No vamos a tener. Esta componente de acá. No hace trabajo. Solo la parte que va. En la dirección radial. Porque ya quedamos. La fuerza de colombia es radial. El campo eléctrico. Pues también es radial. Va a lo largo de los radios. Entonces solamente la componente. Que va a lo largo de la radio. Es la que hace trabajo. Esta parte no. Y esto es una trayectoria. De la vitralla. Entonces. Esta es una forma. Así sencilla. De ver. Que. El trabajo. Para ir de. Un punto A. Un punto B. No depende. De la trayectoria. Que sigamos. Por esta razón. Cualquier trayectoria. Por más complicada que sea. La podemos descomponer así. Tomando. Desplazamientos. Infinitesimales. Y siempre nos va. El mismo resultado. Porque nada más va a actuar. La componente. Que va a lo largo de la radio. Y acuérdense entonces. Que. Si el trabajo. No depende de la trayectoria. Esto quiere decir. Que. La fuerza es conservativa. Pues esta es una manera. De ver que. La fuerza de Coulomb. La fuerza. Electrostática. Es conservativa. Bueno. Entonces. ¿Cómo quedaría aquí? La integral. Pues simplemente entonces. Vamos a tomar. Y para que sea más fácil. Ya que sabemos que. Que no depende de la trayectoria. Entonces vamos a tomar acá. Este punto. El revés. O el mismo radio. ¿No? Para que sea más sencillo verlo. Entonces. Vamos a suponer. Que tenemos algo así. Tenemos nuestra carga. Y vamos a tomarlo. Sobre un mismo radio. Entonces ponemos. Acá. El punto RA. Y por acá. El punto RB. De manera que estén acá. Sobre un mismo radio. Simplemente. Es como si aquí. Estuviera moviendo este punto. Así acá. Sobre este rato. Bueno. Entonces. ¿Cuál es la fuerza aquí? Pues esta es la fuerza de Coulomb. Pero la quiero escribir. En términos de. El campo eléctrico. Como acabamos de ver. El campo eléctrico. Es. Así como lo definimos. Esa es la fuerza. Entre la carga de prueba. Entonces podemos tomar. A la fuerza. Como. La carga de prueba. Por el campo eléctrico. Y esto. Es lo que voy a sustituir aquí. Como estamos moviendo. Sobre un radio. Y el campo eléctrico es radial. Entonces aquí. La fuerza va en la misma dirección. Que el desplazamiento. Tanto el campo eléctrico. Como la fuerza. Pues tendrían esta dirección aquí. Y el desplazamiento. Pues también lo tomo. Lo estamos tomando. En esta dirección. Porque nos estamos moviendo. De acá hacia acá. Entonces. Estos son paralelos. El ángulo entre ellos. Es cero. El coseno de cero es uno. Recuerden aquí. De la definición. Del producto punto. Nos queda nada. Es la magnitud de la fuerza. Por la magnitud del desplazamiento. La magnitud de la fuerza. Pues es esta. Vamos a poner aquí. La integral. De R A A R B. De cero por E. Por la magnitud del desplazamiento. Que el pronóstico es nada más de S. Y bueno. Aquí. Esto es simplemente una cuestión de notación. Como lo estamos moviendo sobre un mismo. Sobre un radio. Entonces. Esta de S. Es de R. En realidad. Esto lo podemos escribir así. Acá le puse de S. Porque está acá. Un desplazamiento arbitrario. Pero entonces ya nos estamos moviendo. Únicamente. En la dirección de radio. Entonces esto es. De R simplemente. Entonces aquí ponemos. Su magnitud. Y lo único que necesitamos. Para hacer la integral. Pues es poner aquí. Lo que acabamos de ver. Para la magnitud del campo eléctrico. De una carga puntual. Quedamos que. La integral de R a R a R b. Q cero. La magnitud del campo eléctrico. Entonces. Quedamos que era. K. Por la carga que produce. El campo. Que sería esta de aquí. No le puse el nombre. Vamos a ponerle. Q mayúscula. Nos queda aquí. K por. Esta Q. Que es la que produce el campo. El campo. Entre la distancia al cuadrado. R al cuadrado. Por de R. Bueno. Y entonces. Esta integral. Pues es fácil de hacer. Todo esto que está aquí. Es constante. La carga de prueba. La carga que produce el campo. La constante eléctrica. Eso no está cambiando. Todo esto sale de la integral. Y nos queda nada más. La integral de. D R sobre R al cuadrado. Que es lo mismo que. La integral de. D X sobre X al cuadrado. Y se puede hacer con la fórmula esta. De la integral de una potencia. Ok. Entonces. Voy a ponerlo aquí. A ver si. Alcanzo a escribirlo aquí. Entonces sacamos todo esto de la integral. Nos queda simplemente esto. Y bueno. Mejor lo pasamos a otra. Otra página. Porque aquí ya quedó todo montonado. Bueno. Acuérdense de esto. Vamos a escribirlo acá. Tenemos que. El trabajo para llevar una carga. De un punto R a un punto R a un punto R B. Bajo la acción del campo eléctrico. Sacamos las constantes. Y nos quedaba así. Bueno. Para hacer esta integral. Entonces. Acuérdense. Utilizamos. La fórmula esta. De la integral de X a la N. De X. Que simplemente. X a la N más 1. Entre N más 1. Aquí en vez de X. Pues tenemos R. Pero es exactamente lo mismo. Entonces. ¿Qué nos queda? Esto lo podemos escribir. Como la integral de. Lo estoy haciendo así. Todos los pasos. Es más sencillo. Subimos la R cuadrada. Y nos queda. R a la menos 2. De R. Y aquí. Pues lo aplicamos. Esto de acá. Pues. N vale menos 2. Más 1. Nos queda menos 1. Y menos 1 acá abajo. Pues la integral de esto. Es. Menos R a la menos 1. Bueno. Vamos a escribirlo. Queda menos R a la menos 1. Y todo esto. Acuérdense. Bueno. Esto lo tenemos que evaluar. De la posición inicial. A la posición final. Y aquí simplemente. Pues bajamos este. Entonces esto nos queda como. Voy a poner el menos acá. Y el de R a la menos 1. Pues lo ponemos como 1 entre R. Evaluado. De R a a R b. Hacemos esta evaluación. Y aquí. Entonces nos va a quedar menos K. Q cero. Con mayúscula. 1 entre R b. Más. 1 entre R a. Ok. Y aquí. Y aquí simplemente. Acuérdense. Que esto es porque. Cuando evaluamos. La integral definida. Es. Lo que nos. Lo que nos dio la integral. Devaluado en lo de arriba. Menos. El resultado de la integral. Valorado en lo de abajo. Perdón. Aquí sería menos. ¿Verdad? Ya saqué el menos. Pues acá me quedan medios. Ahí está. Bien. Entonces ya tenemos. El resultado. De calcular el trabajo. Ya quedamos. Que la fuerza eléctrica. Es conservativa. Entonces. ¿Se acuerdan? Lo que vimos. El trabajo. Entonces. Tiene que ser. Igual. A menos. La diferencia. De energía potencial. Como la fuerza. Es conservativa. Entonces. Le podemos asociar. Una energía potencial. Y. Como habíamos visto. Entonces. El trabajo es. Menos. El cambio. En la energía potencial. Ah bueno. Por eso. Les. De facto. Hice aquí el menos. Nada más. Para que sea más fácil. Compararlo con esto. Como ya tenemos. Menos aquí. Menos acá. Entonces. Esta expresión. Nada más. Sin el menos. Por eso. Toda esta parte. Va a ser. La energía potencial. Eléctrica final. Menos. La energía potencial. Eléctrica. Inicial. Eléctrica. Menos. Menos aquí. Menos acá. Todo esto de aquí. Ya es nuestra delta U. Nuestro cambio. En la energía potencial. Eléctrica. Entonces. En general. Tenemos entonces. Que. La energía potencial. Eléctrica. De una carga puntual. Que es lo único que. Que hemos estado haciendo. Es justo esta expresión. Que nos dio aquí. Del trabajo. Vamos a llamarle. Un. Esta. Depende de la posición. Como para las energías potenciales. Y va a ser. La constante. Esta. Por. El producto. De las cargas. Entre. El radio. Que es lo que tenemos aquí. Ok. Aquí no le pongo subíndices. Porque esto es así. En general. Entonces. Justo. Si esto. Lo evaluamos en B. Y le restamos esto. Evaluado en NAP. Nos queda toda esta parte de aquí. Que es nuestra delta U. Pues aquí definimos. La energía potencial eléctrica. Esta va como uno entre R. O sea. Ya no va como entre R al cuadrado. Que es. Como va el campo eléctrico. Y la fuerza eléctrica. Va nada más como uno entre R. Y esto. Pues es un escalar. Recuérdense que. La energía potencial es un escalar. Ya no tenemos un vector. Bueno. Esto está medido en Joules también. O sea. Si. Checamos acá las unidades. Esto nos va a dar Joules. Se mide en Joules. Como todas las energías. Potenciales. Y acuérdense también que podemos. Siempre podemos tomar. Nuestra referencia. Donde. Ponemos el cero. De la energía potencial. Y aquí claramente. Nos conviene. Tomarla en el infinito. O sea. Podemos poner. Este. Por ejemplo. Este punto B. Lo mandamos a infinito. Y esto nos va a dar cero. Ese va a ser nuestro punto de referencia. ¿Por qué escogí el punto B? Simplemente porque. Es a donde habíamos llegado. O sea. Cuéntese de aquí. Nos vamos de aquí a acá. Entonces. Suponemos que. Este lo mandamos muy lejos. Al punto B. Lo hacemos que vaya infinito. El potencial va a ser cero. Y entonces. En cada punto. Que está una distancia R. De la carga. Que produce el campo. Pues vamos a tener asociada. Esta energía potencial eléctrica. ¿Sí? Vamos a poner esto también aquí. Si R lo mandamos a infinito. La energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica se hace cero. Acá tendríamos un denominador muy grande. Entonces esto tiende a cero. Pues acá en el infinito. Es donde vamos a escoger nuestra referencia para el cero de la energía potencial eléctrica. Bueno. Esto es energía potencial eléctrica. Ahora también podemos definir. Vamos a ponerla acá. Uy. Aquí ya era. El ejercicio. Entonces. Ahí está. Entonces quedamos que. Tenemos nuestra energía. Potencial eléctrica. Potencial eléctrica. De una carga puntual. Definida de esta forma. Fíjense que aquí interviene nuestra carga de prueba. Podemos quitarnos esta carga de prueba. Y definir otro tipo de potencial. Eso ya no va a ser exactamente energía. Sino. Energía por unidad de carga. Es decir. Si dividimos entre la carga de prueba. A eso le vamos a llamar. Potencial eléctrico. O sea. Ya le quitamos eso de energía. Y simplemente le llamamos. Potencial eléctrico. A eso le vamos a llamar B. Y esto lo definimos como. La energía potencial eléctrica. Por. Unidad de carga. Vamos aquí nuestra. Carga de prueba. Entonces. Si dividimos entre Q0. Pues simplemente nos la quitamos de aquí. Y nos va a quedar así. Bueno. Entonces. Fíjense. Qué pasa con las unidades. Ahora tenemos. La energía. Pues es. Tiene unidades de Joules. La carga. Tiene unidades de Coulombs. En el sistema internacional. Entonces. Esto que definí como el potencial eléctrico. Va a tener unidades de Joules. Entre Coulombs. Y eso en el sistema internacional. Se le llama. Volt. Entonces. Un volt. Es justo un Joules. Entre. Un Coulombs. Y por eso acá. Esta letra de. De. Para el potencial eléctrico. Tiene la misma letra que las unidades. No. No lo confundan. O sea. Del contexto. Pues se puede saber. ¿No? Si estamos hablando del potencial. Lo estamos hablando de las unidades del potencial. Entonces. De hecho. Esto. El potencial eléctrico. Es lo que comúnmente conocen como el voltaje. Esto está medido en volts. Recuerden que. Lo que tiene sentido físico. Únicamente. Lo que se puede medir. Son diferencias de energía potencial. Por eso tenemos que tomar un punto de referencia siempre. Pues esta es la definición en general. Pero. Lo que se puede medir. Son diferencias de potencial. Y entonces acá lo que tenemos son diferencias de energía potencial eléctrica por unidad de carga. A eso le llamamos una diferencia de potencial. Y eso es justo un voltaje. Sí. 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 Profe, tengo una duda. Sí, sí. Dime. ¿Por qué primero en la fórmula de energía potencial eléctrica había puesto la R sin estar al cuadrado y ahora la puso al cuadrado? Ah, ¿por qué me equivoqué? Aquí no va al cuadrado. Este es simplemente un error, ¿no? Me quedé con la idea del campo eléctrico. Vamos a quitarlo de aquí. Bien. Ah, ok. Te dije, gracias. Y acá también, ¿no? Sí. Me emocioné aquí demasiado. Perdón. Es como este de acá, ¿no? Ya quedamos que estaba nada más como un 1 entre R. Pues eso es lo que tenemos aquí. Muy bien. Por esa observación. Ok. Entonces, esto a final de cuentas es lo que llamamos una diferencia de potencial que comúnmente lo conocemos como voltaje. Una batería tiene una diferencia de potencial. Una batería común y corriente, por ejemplo, de estas baterías de 1.5 volts. Lo que nos está diciendo es que... Acá arriba creo que está el polo positivo. Y acá abajo el negativo, ¿no? O no me acuerdo. Creo que sí es así. Y la diferencia de potencial entre estos dos terminales es de 1.5 volts. En una pila común y corriente. ¿Bien? Bueno. Entonces, estos son conceptos que están muy relacionados. Pero no son lo mismo. A veces abusando del lenguaje. A la energía potencial eléctrica le llamamos nada más potencial. Pero en realidad este... El potencial es energía por unidad de carga. Eso ya no es puramente energía, sino energía por unidad de carga. Aunque pues tiene las propiedades de acá de que únicamente son significativas diferencias de potencial. Bueno. ¿Bien? Bueno. Estas se miden joules. Estas se miden volts. Y por ejemplo acá, otra unidad útil para la energía potencial eléctrica es el electrón volt. Es simplemente... No es simplemente... Si... Porque resulta que los joules son unidades muy grandes. Por ejemplo, para aplicaciones de... Atómicas o moleculares. Unidades muy grandes. A veces... Para hablar de energía a nivel atómico molecular. Es conveniente utilizar el electrón volt. Que lo definimos simplemente como el producto de la carga del electrón, acuérdense, en magnitud por un volt. Por eso le llamamos el electrón volt. Entonces, en el sistema internacional quedamos que la carga del electrón era 1.6. ¿Sí o no? 1.6. O 10 a lo menos 19. Coulombs. Y esto multiplicado por un volt. ¿Bien? Fíjense. Aquí tenemos un volt. Es joules entre coulomb. Aquí lo estamos multiplicando por coulomb. Entonces nada nos queda joules. Esto nos da la equivalencia de... Un electrón volt a joules. Pues es simplemente... 1.6 por 10 a lo menos 19 joules. O sea, en joules, pues es una cantidad de energía muy pequeña. El electrón volt. Por eso es útil para energías atómicas y moleculares. Entonces no lo confundan acá. El electrón volt es una unidad de energía potencial eléctrica. O sea, esto es una unidad de energía. El volt solito es la unidad del potencial eléctrico. De energía por unidad de energía por unidad de carga. Bien. Esta lo vamos a ver la próxima semana con un poco más de detalle. Cuando... Vamos a ver todavía resistencia y corriente eléctrica. Y cómo podemos modelar, por ejemplo, una membrana con un circuito muy simple. Ok. Entonces ahorita vamos a ver algunas aplicaciones de esto. Y también de este. Y bueno, ¿qué pasa si tuvimos una configuración de cargas? O sea, esto es para una sola carga. La que tenemos aquí. Si tuviéramos más, pues simplemente la sumamos. Si tuviéramos... Por aquí una carga Q1. Por acá una carga Q2. Por acá una carga Q3. Entonces nos podemos pensar acá en un punto del espacio. Aquí. Y ver aquí cuál va a ser la energía potencial eléctrica. Y el potencial eléctrico en ese punto. Si lo ponemos aquí en una carga de prueba. Entonces podemos... Calcular la energía potencial eléctrica en ese punto. O incluso nos podemos olvidar de la carga de prueba. Y simplemente ver aquí cuál va a ser el potencial eléctrico. Donde ya no entra la carga de prueba. Y aquí simplemente entonces cada una de estas cargas puntuales. Pues va a tener una expresión de este tipo. Voy a ponerlo así. O sea, cada una pues va a estar a una cierta distancia de este punto. Donde está nuestra carga de prueba. Y entonces aquí... O sea, esto va a ser R1, R2, R3. Aquí simplemente sumamos entonces las contribuciones de cada carga puntual. Para encontrar aquí la energía potencial eléctrica total. O el potencial total. Pues sumamos una expresión. Sumamos estas expresiones para cada una de las cargas que tengamos. ¿Ok? Como estos son escalares. Entonces aquí ya la suma es aritmética. Simplemente. Así como con el trabajo. Ya no hay que hacer ninguna suma vectorial. Ahora esto puede ser positivo o negativo. Aquí depende del signo de la carga. ¿Ok? Por ejemplo, si el potencial... Aquí en el potencial eléctrico. Si la carga es positiva. Pues va a ser positivo. Si la carga es negativa. Pues esto va a ser negativo. Hay que tener cuidado con los signos cuando sumamos acá. Y para la energía potencial eléctrica. Pues aquí también depende de los signos. Como quedamos la carga de prueba. Pues siempre la podemos tomar positiva. Esta puede ser positiva o negativa. Pues el signo de esto va a depender de los signos de las dos cargas que tengamos. Y siguen las mismas reglas de los signos que ya saben. O sea, si tenemos aquí dos cargas positivas. Pues el producto es positivo. Si las dos son negativas. Si el producto es positivo. Si hay una de cada signo. Pues nos queda menos. Porque más por menos es menos. Bien. Ok, pues con esto creo que ya podemos hacer ahora sí estos ejercicios. Vamos a ver si nos da tiempo de todos. Bueno, fíjense aquí. Dice cuánto trabajo se necesita para ensamblar un núcleo atómico con tres protones como el del litio. Y se modela como un triángulo equilátero con un protón en cada vértice. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente calcular la suma de la energía potenciada. Aquí no lo puse explícimente, pero acuérdense que entonces tomamos el cero de la energía potenciada eléctrica en el infinito. Como siempre. Bueno, como siempre, sino como esperamos ahorita. Cierra, se va infinito. Entonces. La energía potenciada eléctrica es cero. Aquí vamos a suponer que traemos los protones de muy lejos. Y vamos a ensamblar una configuración de cargas que nos da un triángulo equilátero. Los tres son cargas positivas, son protones. Entonces, de hecho, tenemos cada uno tiene carga E. La carga que tenemos aquí es E, que es cerca de 1.6 por 10 a lo menos 19 coulombs. ¿Qué pasa? Inicialmente tenemos el espacio vacío, no tenemos ninguna carga. Traemos la primer carga desde muy lejos y la plantamos ahí. O sea, vamos a poner. Voy a poner aquí mi triángulo 1. Bueno, entonces, inicialmente no hay ninguna carga en el espacio. Entonces, para traer la primer carga desde muy lejos y ponerla en alguno de los vértices, no hay que hacer ningún trabajo. O sea, digamos que acomodar la primer carga, pues es gratis, porque no tenemos cargas aquí todavía. El espacio vacío. Entonces, ponemos aquí nuestra primer carga. Vamos a ponerla acá en este vértice, no importa cuál sea. Aquí ponemos nuestro primer protón. ¿Ok? Luego traemos el segundo desde el infinito para acá. Y aquí pues sí tenemos que hacer trabajo porque ya está esta carga aquí presente que crea un campo eléctrico y entonces hay que hacer trabajo en contra de ese campo eléctrico para poner la otra carga acá. Entonces, aquí ya tenemos una primera contribución a la energía. La energía pues va a ser simplemente vamos a ponerla así U1 para la energía. Vamos a ponerla así nada más para no confundirnos. Simplemente como quedamos, pues es la constante esta. Nuestra carga de prueba. Por la fíjense, aquí la carga de prueba. Voy a poner toda la expresión. Para que sea más sencillo. Entre R. Aquí la carga esta, la comayúscula que produce el campo es este protón. Y la carga de prueba, la que vamos a mover para acá, pues también es el mismo, tiene la misma carga, es un protón también. Aquí nos queda el producto de estas dos. De dos de estos. Ambas son positivas, entonces esto queda positivo. Y entonces nos va a quedar simplemente la constante esta por la carga esta E al cuadrado entre L que es el lado de nuestro triángulo equilátero. Entonces para L desde infinito hasta acá hay un cambio en la energía potencial aquí en realidad debería de ponerle delta U pero ya quedamos que si partimos desde muy lejos desde el infinito, esto es cero. Sería ya la energía potencial final que sería nada más esta, ¿no? Ok. Y ya ponemos aquí entonces nuestro segundo protón. y ya tenemos dos ahí. Traemos el tercer protón desde el infinito y entonces ahora va a haber contribuciones de este y contribuciones de este. O sea, vamos a tener dos veces más. Ya teníamos este. Ahora para poner el tercer protón aquí vamos a tener una contribución de este y la contribución de este ¿De acuerdo? Entonces en realidad para plantar acá el tercer protón pues hay que tomarle otro de estos que sería la contribución de este y otro igualito que sería la contribución de este. O sea que al final nos quedan tres veces esto, ¿no? Entonces este ya sería el resultado final. Nada más convenzanse de que es tres veces el mismo, ¿no? Ok. Por esto que les decía, ¿no? Para poner el primero entonces no hacemos trabajo. Para poner el segundo está la contribución de este que ya está aquí. Para poner el tercero está la contribución de los dos que ya estaban ahí. Esto al final de cuentas nos queda tres veces lo mismo y en este caso es tres veces lo mismo simplemente porque la distancia entre cada uno es la misma. Son equidistantes porque están en los vértices del triángulo equilátero. Si no fuera la misma pues aquí habría que cambiarle para cada uno y lo sumamos. Bueno, entonces nada más es sustituir aquí los números estos. La constante está eléctrica ¿se acuerdan cuánto valía? 8.9, ¿no? Creo. 8.9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre coulomb al cuadrado, ¿no? La carga la magnitud de la carga del electrón digamos que es esta de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs entre la distancia que son estos dos por 10 a la menos 15 metros. Bueno, entonces si checan eso en la reguladora eso debe quedar aproximadamente 3.46 por 10 a la menos 13 joules entonces chequenlo es una cantidad de energía muy pequeña si lo vemos así en joules nos quedaban a la menos 13 joules por eso les decía que los joules en realidad son unidades muy grandes de energía para estos niveles atómicos ¿cuánto quedaría en electron volts? A ver hagan la conversión si ya teníamos acá la equivalencia esta un electron volt que damos que es 1.6 por 10 a la menos 19 joules y pues pongan dividan esto entre 1.6 por 10 a la menos 19 joules ¿cuánto les da eso? a ver si alguien lo puede hacer quedaría bueno a mí me quedó 2.162.500 ok 2.162.500 electron volts gracias fíjense entonces el electron volts pues ya es una cantidad grandísima es una cantidad de energía grande de hecho esto pues lo podemos escribir como 2.16 mega electron volts mega electron volts porque damos ahí millones pues más o menos este es el orden de magnitud de las energías a nivel atómico están en kilo electron volts o en mega electron volts en algunos casos no serían electron volts pero acá siempre son de este orden de magnitud entre kilo y mega electron volts bueno pues ya está esto ok esto sería la energía potencial eléctrica si quisiéramos calcular el potencial eléctrico pues simplemente dividimos aquí entre una de estas a final de cuentas nos daría este mismo resultado dividido entre una de estas cargas y entonces el resultado nos quedaría en volts bueno ahorita vamos a dejarlo así y vamos a ver otro ejemplo vamos a regresar a los pares bases de ADN recuerden que habíamos calculado la fuerza de atracción la fuerza de Coulomb para los pares bases del ADN cuando se replica entre la timina y la adenina y la guanina y la adenina bueno esto lo hicimos en clase y les voy a dar el otro entonces ahora vamos a hacer lo análogo pero para la energía potencial eléctrica ya habíamos calculado la fuerza de atracción acá en los puentes estos de hidrógeno ahora vamos a ver cuál sería la energía potencial eléctrica que tenemos entre un par AT vamos a hacer aquí el par AT y de tarea ustedes hacen el GC como la vez pasada bueno entonces ¿qué tenemos que saber? acuérdense que esto sería entre aquí en el puente de hidrógeno en el enlace de hidrógeno sería hay que verlo por pares de cargas para calcular la energía potencial eléctrica entonces vamos a tomar el O con el H y el O con el N esto sería para esta parte el H entre N no porque acuérdense que esto es nada más interno a la adenina lo que quiero es calcular la energía potencial eléctrica entre la timina y la adenina entonces el O con el H y el O con el N y acá y en la parte de acá abajo pues va a ser este nitrógeno con este de acá de la adenina y este hidrógeno con el nitrógeno del adenino entonces necesitamos cuatro cuatro contribuciones a la energía potencial eléctrica todas van a ser de esta forma entonces la constante la carga de prueba por Q entre la distancia aquí con el ejemplo anterior aquí el producto de las cargas va a ser otra vez E y simplemente hay que ver en magnitud simplemente hay que ver cuál es el signo como les decía por ejemplo acá este oxígeno que es negativo con este hidrógeno positivo nos va a quedar un menos de menos por más este oxígeno negativo con el nitrógeno negativo nos va a quedar menos por menos más hay que ir viendo acá los signos la constante ambos van a ser aquí como la vez pasada por después de que estos son guiones aquí nos dice que este viene aquí un electrón de más a este le falta un electrón en todos casos son la misma carga con el signo correspondiente y lo único que necesitamos es ver acá la distancia ya la habíamos calculado acá la distancia por ejemplo para el OH teníamos la distancia entre H N y la distancia para el OH entonces simplemente se la restábamos a todo esto que tenemos aquí y eso si es que lo tengo bien el dato no te lo revisan creo que era .17 nanómetros la distancia para entre el OH y el H en la primera parte de acá es .17 nanómetros y con eso ya podemos calcularlo entonces vamos a poner este primero para este mismo que lo estoy poniendo aquí entre este oxígeno y este hidrógeno entonces en este caso la energía potencial va a ser como tienen signos distintos entonces nos queda el producto de las cargas nos queda negativo menos la constante eléctrica .99 por 10 a la 9 por metro cuadrado entre colomb cuadrado por el producto de las cargas que quedamos entonces que aquí esto va a ser E cuadrado porque en magnitud todos tienen E ponemos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs al cuadrado al cuadrado entre la distancia que en este caso está de 0.17 nanómetros entre esta y esta ok entonces le ponemos 0.17 por 10 a la menos 9 metros ok entonces si hacen toda esta operación nos debería de quedar más o menos 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 1.35 por 10 a la menos 18 joules bien ya está y este luego tendríamos la energía entre este oxígeno y este nitrógeno aquí ambos son negativos menos por más digo menos por menos nos queda más vamos a ponerle el oxígeno negativo y el nitrógeno negativo queda positivo toda la parte del numerador es la misma excepto por el signo y lo que cambia es simplemente la distancia que va en el denominador y pues acá pues si ponemos la distancia entre este y este es estos .28 nanómetros .28 por 10 a la menos 9 metros acá este nos queda 8.22 por 10 a la menos 19 joules y algo análogo para acá aquí también ya teníamos de la vez pasada teníamos esta distancia de aquí entre el nitrógeno y el hidrógeno de la de la timina se lo restamos a este punto 3 y nos daba esta distancia de aquí y esa era de punto 19 creo que nos quedaba punto 19 nanómetros eso ahorita lo checamos entonces vamos a hacer ahora la energía entre este y este entre el hidrógeno positivo y el nitrógeno negativo nos queda negativa que es más por menos vamos a ponerlo acá ahora estoy con el nitrógeno negativo y el nitrógeno positivo entonces aquí queda menos el mismo denominador 19 colamos al cuadrado y entonces quedamos que esta distancia era de punto 19 de nanómetros bueno y esto nos da menos 1.21 por 10 colamos 17 y la última entonces es con ya tenemos el hidrógeno con nitrógenos con los dos nitrógenos este de aquí de la timina y este de acá de la aminina los dos son negativos entonces nos queda positivo por menos por menos y acá pues si tomamos esta distancia de punto 3 nanómetros bueno entonces nos queda ahora ahora para los dos nitrógenos negativos uy aquí parece que esto es U voy a poner ahí la U bueno ahorita lo arreglo eso entonces acá nos queda U igual esto que nos queda positivo esto se queda igual entre que les dije 1.3 1.3 por 10 a la menos 9 metros y esto 7.67 por 10 a la menos 19 joules bueno aquí nada déjenme corregirle esta parte esto es entonces la energía total la energía potencial eléctrica total pues es la suma de estas cuatro cosas quedaron dos negativos y dos positivos bueno nada más sumen este con este con este de acá con este de acá y eso va a ser la energía potencial eléctrica total vamos a ponerle así ya no los voy a escribir otra vez no les pongo el resultado es de menos 9.7 9.71 por 10 a la menos 19 joules bueno esto lo pueden pasar también a a mega electron volts bien vamos a dejarlo así esta es la energía potencial eléctrica entre el par base de AT bueno ustedes van a calcular la energía potencial eléctrica entre el GC por base de GC y ya con eso tendríamos cuál es la energía potencial eléctrica entre los pares base de ADN la contribución más grande de coherencia bueno igual aquí si quisiéramos calcular el potencial eléctrico lo único que tendríamos que hacer es dividir entre una de estas cargas en vez de tener al cuadrado nos va a quedar nada más uno este resultado lo dividen entre 1.6 por 10 a la menos 19 de coulombs y tendríamos el potencial para cada para cada caso en volts con eso tendríamos el el potencial eléctrico entre este par base ¿sí? bueno ya nos da tiempo del último se los platico y y se los pongo les subo el ejercicio resuelto aquí en esto lo que quería es que calcularan el potencial eléctrico para esta configuración en el centro del rectángulo aquí ya tenemos esta configuración de cargas ya no la estamos formando como en el primer ejercicio ya están las cargas ahí entonces podríamos pensar aquí cuál sería el potencial eléctrico en el centro del rectángulo parece latoso porque tenemos seis cargas pero si se fijan bien en cómo es la configuración esto simplifica mucho porque fíjense por ejemplo en las cargas que están en los vértices de cada vértice al centro es la misma distancia esta distancia de aquí es la misma que esta de acá y que pueden sacar con Pitágoras muy fácil porque entonces aquí este lado pues vale A sobre 2 y este lado vale A sobre 2 podemos sacar esta distancia de aquí el punto es que es la misma de cada vértice y acá en los vértices tenemos múltiplos de esta carga Q1 ahorita no importa cuál es el valor si se los pongo de las cargas y de esta distancia acá por ejemplo si suman estas las que están en los vértices fíjense cuánto queda aquí aquí tenemos 2Q1 menos 3Q1 nos queda menos Q1 más 2Q1 queda simplemente Q1 menos Q1 queda 0 entonces en realidad no tienen que escribir la contribución de todas estas de los vértices como todas van a tener el mismo denominador porque son equidistantes acá de los vértices al centro entonces cuando sumamos el potencial de cada uno de estos que es la suma aritmética como quedamos eso se hace 0 nada más tenemos contribución de esta parte y de esta parte ok bueno esto se los pongo con detalle entonces vamos a detenerlo aquí